Y se conoció una nueva carta de Marcela Acuña, amar, proteger a su hijo no la hace culpable, es lo que dijo Marcela Acuña en esta nueva carta publicada desde la comisaría sexta donde se encuentra detenida la dirigente Marcela Acuña que está acusada de ser coautora del femicidio de Cecilia Strisovsky. Asegura que el fiscal la mantiene detenida por amar y proteger a su hijo. La carta apareció en las últimas horas en el domicilio de Patricia Acuña con fecha del 24 de julio. En ella la imputada por el crimen de Cecilia reconoce que está detenida por encubrir a su hijo. Insiste en la posibilidad de ver a César y a su marido en Merenciano Sena y calificó a la negativa como un acto de soberbia por parte del fiscal. La negativa de la fiscalía 4 creería de parte del fiscal Cáceres Olivera a que pueda ver a mi hijo y a mi marido es soberbia, que duele como madre y esposa sabiendo que mi marido está muy enfermo. Hace que transforme esa negativa incomprensible en sensación donde el dolor y la tristeza me hacen ver otras situaciones que desde mi corazón y el amor que hoy me tiene encerrada aquí adentro sé el amor por el que tengo por mi hijo y protegerlo me hace delincuente para el fiscal. Dijo Marcela Acuña en una extensa misiva que se conoció en las últimas horas.